Para poder quitar este cuadro de autoboycott tenemos que ver de la siguiente forma, fíjese con mucho cuidado. Mire, vamos a pensar en que es una especie de manto, una especie de capa que nos cubre completamente, pero es un manto invisible. Digámosle que es una especie de el manto de la mala suerte, digamosle así, aunque la mala suerte no existe, hay que tener cuidado con eso. Pero para que sea didáctico, el cuadro de autoboycott, es decir, la expresión facial, el lenguaje corporal, la frecuencia de voz, el humor y el sistema de ideas, nos van cubriendo todos los días como un manto de mala suerte. Pero el problema fuerte es que la gente no lo detecta. El problema es que la gente cree que no lo tiene puesto, cree que está con el simple hecho de hacer su mejor esfuerzo, sonreírle a una persona. Pero sonreírle cuando le va a pedir trabajo, por darle un ejemplo, lo hace, pero de fondo sus emociones están alteradas. Por tanto, la risa que usted emite se siente o el otro cerebro la lee como algo fingido, como algo impuesto, como algo que no está naciendo de su interior. El otro cerebro estará detectando entonces su humor de angustia o de desesperación o inseguridad porque no le acepten en el empleo. Entonces, por más que sonría, por más que se arregle, por más que se perfume, no va a abrirse las puertas en la vida. Y parecería que hay alguna cuestión mágica negativa encima de nosotros. Y claro que la hay, pero no es mágica, es ese manto negativo, ese manto de la mala suerte llamado cuadro de autoboycott. Fíjese bien, no debe usted intentar fingir una sonrisa, no debe intentar fingir una postura erguida, no debe fingir su frecuencia de voz como algo muy seguro. Eso es algo que no debe hacer, es un error tremendo cuando algunos grupos de escuelas, por ejemplo de personalidad y demás, cuando quieren que el estudiante emane una gran sonrisa, una actitud de personalidad muy impuesta, muy fingida. Esto es absolutamente ridículo, hay que tener cuidado. Mire usted, realmente cuando una persona quiere quitarse el manto de la mala suerte, cuando verdaderamente quiere arrancarlo de su interior, necesita trabajar su mundo ideológico, necesita trabajar su mundo emocional, eso es lo que tiene que hacer. En otras palabras, tiene que ser una persona absolutamente íntegra, una persona absolutamente verídica, real desde el interior. Y eso no se puede lograr si la gente no trabaja con las ideas que le producen la inseguridad. Por eso es básico, súper necesario el autoconocimiento. Una persona sin autoconocimiento jamás va a poder cambiar la estructura emocional que se deriva de las ideas. Le explico, no existe ni una sola persona en la tierra que pueda tener emociones por sí solas. Eso no existe, eso es absolutamente falso. Las emociones siempre provienen de una idea. Ejemplo, en este momento usted me está viendo a través de su televisor. Señor, ahorita, en este momento, si usted no está sintiendo ira, no la puede sentir de repente de la nada, no se puede enojar de la nada. Para que usted pueda sentir ira, necesita pensar en algo que la produzca. Por ejemplo, en una injusticia, por ejemplo, en un fraude de la pareja. Y entonces, si piensa en ello, puede sentir ira. Pero el coraje, la rabia, pues, no va a nacer de la nada. Tiene que tener una idea. Entonces, cuando una persona está tratando de quitarse el manto, este terrible manto de la mala suerte, cuando se lo está tratando de arrancar y lo intenta a través, por ejemplo, de falsear la sonrisa, de forzar al cuerpo para que se mueva distinto al rostro, lo único que logra es verse hipócrita, verse falso, verse como en pose de presunción. No es natural el individuo. Lo que usted tiene que hacer es aprender a manejar las ideas. Cuando su idea se transforma, su mundo emocional se alivia. Y cuando el mundo emocional se alivia, su frecuencia de voz cambia sola. Su expresión facial se alivia también. Su lenguaje corporal se modifica. Sus ideas nacen claras por la libertad del deseo y la intención. Y obviamente su humor es agradable. Hay gente que dice, yo fácilmente me puedo sacudir esta actitud que traigo, ya sea de depresión o de inseguridad, al cruzar la puerta de la oficina del entrevistador. Absolutamente no. Lo terminamos proyectando inconscientemente. Mucho es su postura. Mucho es sonrisa. La gente si se esquiva con la mirada, te das cuenta que te está mintiendo. La gente si no sonríe, te das cuenta que está muy acartonada. Entonces, ¿qué tan relajada está en su posición? Eso incluye contacto visual, incluye elementos y entonación de la voz, incluye sonrisa o la falta de la misma, e incluye su postura. Ahí te das cuenta de lo genuino, auténtico o lo acartonado y falso de la persona. Mucho es lenguaje corporal. La parte psicológica es que piensas de ti. Mucha gente piensa menos de sí misma. Entonces, ¿hay que pensar más de sí mismo? No, absolutamente no. La soberbia tiene el mismo efecto, que es de grandeza, que yo soy más y me merezco al mundo. Pero ¿de dónde deriva esta frustración? De que valgo si tengo un trabajo y cuando lo pierdo ya no valgo nada. Eso significa perder en gran medida tu identidad. ¿Quién eres? Tú no vales por lo que tienes o por las posiciones sociales o laborales que ocupas. Entonces, somos lo que pensamos de nosotros mismos. Cuando Tomás Alba Edison inventó el foco eléctrico, tuvo él más de 4.000 intentos fallidos. Y no obstante, y esta es una frase bien interesante que a mí me encanta repetir, que él solía repetirse ante sus intentos fallidos, que es, no me desanimaré porque cada intento fallido que logre descartar es un paso más hacia adelante. Él no veía ese intento fallido como que estoy acercándome al fracaso, sino que estoy descartando una opción y como consecuencia estoy más cerca de mi meta.